Música Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de un regatista motrileño que va a estar presente en el próximo campeonato del mundo de vela en la clase FIM un campeonato del mundo que se va a celebrar a partir de este jueves en Hungría apenas un mes después de conseguir una cuarta posición absoluta en el campeonato de España de la clase FIM que se celebró en Motril, el regatista del Real Club Náutico de Motril Miguel Cabrerizo se estrena esta semana en un campeonato del mundo absoluto de la especialidad que se celebra en aguas del lago Balaton en Hungría y que tendrá lugar desde el día 7 al 10 de septiembre el regatista del Real Club Náutico de Motril afronta la prueba con la duda de no conocer directamente a los rivales aunque es consciente de enfrentarse a los mejores del mundo por lo que aspira a estar en la zona media de la clasificación Ya tenemos el campeonato del mundo en Balaton, allí vamos a contar con la ayuda de Diego Fructuoso y además también estará Rafa Trujillo que es medallista olímpico de la línea que siempre nos apoya mucho y además a mí particularmente siempre me dan un empujoncito me echan una mano y esperamos hacerlo muy bien allí El campeonato del mundo se celebrará en un lago, algo que dice Cabrerizo que curiosamente pese a estar acostumbrado a las corrientes del Mediterráneo le va bien apunta que ahora trabaja en la puesta a punto del barco aunque para ello cuenta con un buen equipo a su disposición El lago, curiosamente los pantanos en los lagos no se me dan mal no se me dan mal, no sé por qué, pero bueno las condiciones son difíciles porque siempre en un pantano el viento cambia mucho de dirección y a veces un poco una lotería pero bueno por algún motivo me va bien ahí ¿A ti qué aspiras? Bueno, la primera competición internacional que hice fue el europeo hace un año y medio y fue una experiencia simplemente para tomar un poco el pulso de lo que había afuera y en esta me gustaría quedar lo más cerca posible de la mitad de la tabla ya es un, además lo he comentado con todo, ya es un objetivo bastante ambicioso pero bueno, creo que es posible y vamos a dar todo lo que esté en nuestra mano porque así sea Cambiamos totalmente de especialidad deportiva nos vamos al pádel porque tenemos que reseñar de magnífica la acogida que ha tenido la segunda prueba del circuito pádel nuestro que ha contado con una participación cercana al centenar de pareja con lo que supera con crece la primera de las ediciones un circuito que recorrerá la totalidad de las pistas de motril y que se está convirtiendo en un referente deportivo y más en esta especialidad para la ciudad segunda va a conocer el organizador de la prueba, Manuel Millán Pues bien, ya hemos puesto broche final lo vamos a poner ahora con la entrega de premios y hasta la siguiente sede que será en el Time, Centro Deportivo ¿Y qué tal está hasta el momento? Pues la verdad es que muy bien, la verdad es que los participantes están los jugadores están respondiendo hemos tenido 91 parejas, tanto la primera como la segunda prueba y bueno, después de venir todo el verano con tanto torneo con tantas fiestas, vacaciones, la verdad es que la gente responde bien Hay que celebrar torneos como este, circuitos como estos para mantener vivo el deporte del pádel, ¿no? Bueno, ya te digo, la verdad es que vosotros venís acompañándonos como el Ayuntamiento de Motril, área de deportes desde la primera edición y la verdad es que la primera edición contamos con una media de 70-65 parejas y hasta la fecha son 90 parejas de media por lo tanto, la verdad es que la gente se está animando cada día más La verdad es que estamos viendo un ambiente muy sano Sí, aquí todo el mundo habla con todos no hay grupos, no hay reunión de cada club aquí vienen todos a una reunión y aprovechan para montar partidos seguramente aquí el lunes aparezcan partidos que normalmente no suelen jugar Próxima En el Tain, centro deportivo aún la fecha puede terminar, ¿vale? porque ahí está el Mundial de Menores por medio el World Power Tour en Granada entonces estamos todavía, para que no nos coincida con esa fecha estamos buscando una fecha ¿Y agradecimiento? Bueno, pues principalmente al área de deportes ¿vale? al Ciclub y a Generali como patrocinadores principales y después, bueno, muchos colaboradores como puede ser el Barlonja Rocío, la Fisio, que contamos con ella la presencia todos los fines de semana en cada torneo para los participantes gratuitamente podemos tener a MRV podemos tener muchos colaboradores Una segunda sede que en la categoría masculina la ganó la pareja formada por Adri Valero y Valenzuela tras una final muy disputada Bueno, ha sido un torneo breve pero intenso un torneo complicado un torneo que nos ha costado pero al final pues con la experiencia y la veteranía que tenemos los dos pues lo hemos sabido sacar adelante ¿Dónde ha estado la clave para la victoria? Pues la verdad que ha sido romperle porque de primera hemos empezado abajo y hasta que no hemos llegado a igualarnos y a subir un poco eran muy duros, era imposible ¿Qué tal sois como pareja? Pues la verdad que hemos jugado pocos torneos juntos pero se nos da bien nos compenetramos Todos los torneos que hemos jugado ellos juntos hemos ganado vamos, la verdad que sí nunca nos faltamos respeto nos llevan muy bien dentro de la pista y eso es fundamental ¿Pensáis seguir y mantener esa pareja? ¿O es ocasional? No, por mi parte por supuesto que sí por mi parte sí yo estoy súper a gusto con él ¿Qué os parece este tipo de circuito? Pues por eso nos apuntamos nos parece muy bueno para el deporte motriz del PAD es muy bueno este circuito La verdad que el circuito lleva dos pruebas y la gente se ha animado y va muy bien la verdad quedan tres y esperamos que siga igual ¿Pensáis ganarlo o no? Pues lo intentaremos si se puede Es la idea de ganarlo para eso estamos aquí pero bueno los rivales son rivales también y hay que luchar y hay que intentar conseguirlo Enhorabuena Muchas gracias En el apartado femenino la victoria correspondió a la pareja formada por María Herrera y María Navarro María Navarro y María Herrera han sido la ganadora en segunda femenina en primer lugar Enhorabuena Gracias Muchas gracias ¿Qué os ha parecido el torneo? Pues ha estado muy bien la verdad ha estado muy bien organizado y buenos horarios y muy bien Ha estado muy bien organizado y se nos ha gustado mucho la verdad nos han tratado muy bien ¿Formáis pareja habitualmente o ha sido ahora ocasionalmente? Ocasionalmente ella juega una categoría por encima mía y ha querido juntarse conmigo y lo agradezco la verdad ¿Y cómo ha sido? Es que os juntéis las dos Ha estado muy bien es una chica que juega muy bien y que tiene futuro en este deporte así que muy bien ¿La clave de la victoria? Pues nada jugar bien contentas y sueltas Seguir avanzando y no dejarlo ¿Pensáis seguir como pareja en el circuito? porque ¿Está en la segunda de las pruebas? Bueno, no lo sé la verdad no sé si jugaremos en el próximo o no Según si nos salen otras cosas afuera pues a lo mejor Bueno ¿Circuitos de estas características importantes para que se mantenga vivo el pádel en Motril? Sí, la verdad que sí que está muy bien y mientras que lo organice bien y la organización sea buena siempre saldrán buenos torneos Sí, la verdad que sí mientras nos acojan como nos han acogido sí está bien Bueno, un buen lato Gracias Muchas gracias Gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin duda desde aquí nuestra felicitación a esta edición de el torneo de pádel Padre Nuestro que se está celebrando en nuestra ciudad y vamos a cambiar totalmente de temática nos vamos al mundo del waterpolo porque el club waterpolo Motril ya comienza a preparar lo que va a ser la próxima temporada una liga en la que volverá a jugar en la segunda división andaluza tras el descenso que tuvo la pasada temporada la directiva del club waterpolo Motril lo primero que se ha marcado es buscar una persona que se haga responsable tanto de la dirección técnica como de los entrenamientos del primer equipo así como los de categoría inferior ahora mismo tenemos en el club un momento en el que no contamos con el entrenador del equipo absoluto es decir estamos buscando ahora mismo fichar a un director deportivo que haga también las funciones de entrenador seguimos contando con nuestro entrenador de categoría inferiores pero si es verdad que estamos buscando un director deportivo que pueda llevar la rienda del equipo grande el objetivo de este año va a ser en un principio mantener la categoría y sacar tanto un equipo femenino como en la categoría infantil para esto vamos a seguir con los objetivos de mantenernos en segunda división andaluza de sacar un equipo femenino y que los infantiles la cantera del club siga cogiendo experiencia en todos los torneos que podamos inscribir Gerardo Romano presidente del club Waterpolo Motril dice que dentro de la política deportiva que realiza el club se hará una mezcla de juventud y veteranía en el primer equipo siempre siempre lo hacemos de esa forma intentamos que la cantera tenga muchos minutos en el equipo absoluto y bueno sigue manteniéndose ese objetivo porque realmente lo que el sustento del club es la cantera con lo cual si no la si no la fomentas al final te quedas con un equipo muy adulto que de un momento a otro puede desaparecer y para terminar apunta que ellos en ningún momento van a descartar el ascenso de categoría seguimos siempre con el objetivo de mantenernos en primera o sea ascender a primera y hacer un papel en segunda bastante digno pero claro todo eso va a depender de la calidad de los otros equipos y de que nosotros en pretemporada podamos coger un nivel bastante bueno para poder afrontar los primeros puestos si ustedes recuerdan ayer hablábamos de un triatleta que puso como punto de referencia a nuestra ciudad para disputar uno de los 10 Ironman que tenía que celebrar pues bien al final no han sido uno sino dos los Ironman que ha tenido lugar en motril estamos hablando concretamente de Valentín San Juan problemas mecánicos en la furgoneta le hicieron que al final tuviera que quedarse en motril y la prueba que tenía que discurrir por las carreteras de elegido la tuvo que hacer aquí en nuestra ciudad este es el segundo vídeo que también ha tenido oportunidad de colgar ya en el youtube bueno familia hoy cuarto Ironman a ver si escucháis algo de lo que os digo porque hoy va a ser otra vez día de paciencia día de cabeza y día de pelear mucho porque hace mucho viento hemos empezado el día con un mar muy movido he salido muy bien de tiempo pero sopa 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 muy sopa había mucha marea y ya en la bici ahora llevamos cerca de una hora 31-32 kilómetros o sea buena media pero peleando mucho por cierto que hoy nos hemos quedado otra vez en motril porque como sabéis la noche de anteayer no pudimos dormir nada por lo que nos pasó con la furgo así que fue noche en blanco y hoy para intentar recuperar ni que fueran un par de orillas de sueño nos hemos quedado aquí ya conocemos el terreno y nos hemos evitado el transfer hasta elegido así que hemos podido dormir un par de orillas más bueno a pelearlo y a por ese cuarto Ironman vamos para allá ¿Vale? 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 A ver, las pastillas de sal, Pela, y un par de ellas, ¿sabéis, no?, el tío que va a la farmacia y dice, ¿sales minerales? Y dice, no, estoy castigada. ¿Qué? ¿No hace gracia? No. Lo menos gracia me hace a mí hacerme 180 de bici, y lo voy a hacer con una sonrisa, ¿sabes? Hoy mar bastante movidito, llevo una sopa guapa, y hoy, enseña, enseña el pecho, el pecho lobo. Hoy medusas. Hoy ya nos he encontrado medusas por aquí. Y como yo llamo el neoprimer, pues no me ha pecado, no me ha pecado, pero a este sí. Ya va. Toma, va. Hay que comer un poco. Bien. Há-las. Hay que comer. Música Como lo veis, el San Juan era el crítico de cine y en el padrino cada vez que sale una naranja es que alguien va para el mar. Pues en una carrera de estas cada vez que sale el San Juan comiendo pasta, señal que va a reventar. Bueno, que no cuida el pánico, pero hostia, hoy el día ha empezado muy jodido. Seguramente es el primer Ironman donde hay dos segmentos seguidos muy jodidos, porque los otros días igual la natación iba mal, pero luego la bici iba muy bien y luego el correr era duro, pero es la primera vez que dos seguidos, tanto la natación con mucha marea, náuseas, un poco de mareo, etc. Y la primera parte de la bici han ido como el ojete. Me han subido a la bici, mucho viento en contra, es la misma que ayer, pero hostia, mucho, mucho calor. Y está costando, está costando. Durante la primera hora no se ha comido nada, además. Y claro, ahí salen las alarmas porque dices, hostia, voy a pegar una petada y una pájara del copón. Pero si te fuerzas mucho es peor. Entonces lo que he ido haciendo es esperar la primera hora, prácticamente no tomar nada. Y en la segunda ya han empezado a entrar un poco las pastillas de sal, ahora un poco de pasta, etc. Lo que voy a hacer ahora durante las siguientes dos horas es una cosa que ya os expliqué en el unboxing, que descubrí en el Iron Man de Lanzarote, luego en el Ultraman de Gales, y luego he seguido aplicando cuando el estómago no va. Es botellín, entero, vacío. Entonces, litro entero de caldo y esto lo metes aquí, lo vacías enterito y... ¡Epa! Que te quede más o menos esto. Entonces aquí le vamos a meter un par de hielos buenos. Para que esto quede, no congelado, pero sí muy frío. Y entonces durante la próxima hora y media, caldo de pollo. ¿Por qué? Punto número uno, lleva muchas sales. Punto número dos, lleva alimento. Y punto número tres, joder, te va hidratando. Esto quiere decir que te van entrando las sales, vas bebiendo y vas comiendo todo al mismo tiempo y no tienes que digerir. Así que es como conseguir el tres en uno en un momento donde tienes el estómago cerrado. Si en esta próxima hora y media, dos, consigo tomarme esto, más un bote de Powerade que llevo, salvado, y luego ya nos quedará otra hora y media que ya creo que ya me entrará la comida. Así que... Cuatro de raíz. ¡Suscríbete al canal! Eso que me habéis llevado dos horas a 40 Igual no se lo cree la gente Cuéntale, 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 Miguel Las dos últimas horas a cuánto hemos ido Yo no cuento nada que iba sacando la lengua A 40, dos horas me dicen ¿Cuánto te falta? Digo, bueno, unos más o menos 80 kilómetros Me dicen, tranquilo, estos son dos horas Digo, hostia, ¿no? Sí, 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 tranquilo, tranquilo Dos horitas hasta aquí Cinco horas y media, la bici más rápida de todos los días Cuatro para adentro y ahora corre A ver quién tiene Oye, ¿quién se hace la carrerita por mí? ¿Esto no es trabajo de equipo? Yo te comparto No, 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 mira, yo te doy esto Te doy esto, tú a correr Además, llevamos el mismo peinado más o menos Venga Hoy Alfredo Corralero Y soy un deportista al que le gusta correr ultra distancia en montaña Y aparte me gustaría hacer cosas para poder cambiar un poquito este mundo El reto deportivo más ambicioso que he hecho hasta la fecha Han sido los 3.600 kilómetros solidarios Que consistían en unir los cuatro puntos cardinales de España corriendo Entonces, este proyecto era un proyecto deportivo y solidario Lo realicé junto a la fundación del doctor Iván Mañero Nos juntamos su directora y yo un día y salió la idea de realizar este proyecto Nos presentamos a las becas Persigue tus sueños, de GAES Y para sorpresa nuestra, pues ganamos una beca La más cuantiosa que se dio el año pasado Y pudimos realizar el proyecto que teníamos Que era la construcción de un centro de salud en Guinea Bissau Y su puesta en funcionamiento El recorrer 3.600 kilómetros en menos de dos meses Uniendo los cuatro puntos Desde Tarifa al Cabo Turiñán Estaca de Bares Luego Irún Y finalmente cruzar el Pirineo Para mí fue una experiencia personal, deportiva Y que me permitió conocer a un montón de gente Que a día de hoy valoro muchísimo Y de la que tengo un gran recuerdo El deporte, el deporte para mí significa fundamentalmente tres cosas Una, valores En el deporte he visto valores que a la sociedad le faltan Otra, desafíos Para mí muchas de las carreras que hago son desafíos de verdad Como el que está haciendo ahora Valentí Es una pasada enfrentarse a estas cosas Y lo siguiente, pues un estilo de vida y una gran parte de salud Paré en dos meses el Ironman de Lanzarote Hubo mucha gente, mucho más de la que imagináis Que me dijo San Juan Puto loco Pero si no tienes bici Si no sabes nadar Si vas a reventar en la maratón Si estás gordaken Si apenas haces deporte Si fumas ¿Para qué coño vas a ir loco? Si además para la poca gente que te sigue Y vas a quedar en evidencia que vas a hacer el ridículo No vayas que vas a ser incapaz Que no lo vas a conseguir Pues bien A todos aquellos y aquellas que en ese momento intentasteis desanimarme De corazón Y os lo digo de corazón Muchas, 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 muchas gracias Sin vuestro desánimo Seguramente hoy no habría conseguido acabar este cuarto Ironman consecutivo Y vamos camino para los 10 No sé si lo conseguiré No sé si vamos a ser capaces No sé si vamos a tener que arrastrarnos Pero si no hubiera sido por vuestro desánimo No habría acabado Lanzarote No habría acabado los Ultramans No me habría ido a las Titans Y a todas estas mierdas Y no sería tan feliz De poder hacer todas estas locuras Junto a todos los que las seguís día a día Y a vosotros A los que de vez en cuando también intentan desanimaros ¿Qué cojones? Si estáis convencidos de querer hacer lo que queréis hacer A tomar por culo lo que digan Y vosotros a lo vuestro Familia, mañana más Y espero que no Va que ya lo tenemos esto, chavales Vamos Pero esperar, que más lento que hay 42, 200 Y ya está, ¿no? Sí, sí, son 42, 190 ¡Bien! Tienes que cruzar, tienes que cruzar ¡Corre, corre! Oye, una cosa La próxima vez que os venga y os diga que se me ha ocurrido hacer 70 Ironmans o alguna cosa así Por favor, decidme que sí, pero en equipo O sea, pela que nade, tú corres Horacio hace la bici Yo mensaje El hace de cámara Yo hago mensaje Bueno, chavales Son las 2 y media de la mañana Estoy hasta los huevos ya 4 horas, 56 minutos Y aquí hace un viento De locos Que ustedes lo pasen bien Que disfruten Gracias por estar aquí Y recuerden Más actualidad del mundo del deporte La tendrán mañana Una vez terminado El diario comarcal Que lo pasen bien Hasta luego ¡Gracias por ver!